Todos los legisladores ayer, por ejemplo, del PAN, opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas, cuando ellos sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido por la Constitución, hacían esto. Claro, no sólo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestra, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo y de la oposición. Ah, pues estos fueron los de ayer. Y yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no se tenga la mayoría, en este caso dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativas, voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna.